La controversia entre Sandra Borghi y la dueña de Clarín, un conflicto de intereses en el mundo del periodismo. En el agitado mundo del periodismo argentino, una nueva polémica ha surgido entre la periodista Sandra Borghi y una de las figuras más influyentes del país, la dueña de Clarín, Vanessa Noble Herrera. Este enfrentamiento se centra en las acusaciones de Borghi de haber armado una campaña a favor de la ex primera dama Fabiola Yáñez, lo que ha generado una serie de críticas y cuestionamientos sobre la ética profesional y la integridad periodística. Todo comenzó cuando Borghi, reconocida periodista de TN, fue señalada por supuestamente actuar como vocera de Fabiola Yáñez, la ex primera dama. Según Borghi, su relación con Yáñez se forjó en los últimos cuatro meses, tiempo durante el cual mantuvo contacto con ella debido a la cobertura de temas relacionados con la violencia de género que, según la periodista, Yáñez habría sufrido a manos de su pareja, el expresidente Alberto Fernández. Borghi afirma que durante ese tiempo acumuló información que ahora ha salido a la luz, detallando las experiencias de Yáñez en un documental que, según algunas fuentes, estaba en proceso de producción. Sin embargo, la controversia escaló cuando se reveló que el esposo de Borghi, Fernando Casanelo, estaba vinculado a Realmedia SRL, la empresa que, supuestamente, estaba a cargo de la producción del documental sobre la vida de Yáñez. Esto levantó sospechas sobre un posible conflicto de intereses, dado que Borghi tenía acceso a información privilegiada sobre el documental antes de que se hiciera pública. Ante las acusaciones, Sandra Borghi no se quedó callada y compartió un extenso descargo en redes sociales. En su mensaje, negó rotundamente cualquier vinculación con la producción del documental, tanto por parte de ella como de su esposo. Borghi destacó que su trabajo como periodista siempre ha estado guiado por la ética profesional y que nunca se ha involucrado en estrategias mediáticas para beneficiar a terceros. En su declaración, Borghi expresó, Hoy me veo obligada a hacer este posteo porque involucraron a mi familia, y mi límite en la vida, los que me conocen saben muy bien, es mi familia. La periodista fue enfática al afirmar que no había participado en ningún documental ni tenía un interés económico en la producción del mismo. Además, subrayó que su relación con Fabiola Yañez era puramente profesional y que su trabajo consistía en relatar la realidad, no en manipularla. Pero la historia no terminó ahí. Vanessa Noble Herrera, esposa de Felipe Noble, hijo de Ernestina Herrera de Noble, una de las accionistas principales de Clarín, entró en la polémica lanzando una crítica directa hacia Borghi. Noble Herrera cuestionó el descargo de Borghi, insinuando que la periodista había abusado de los recursos de la empresa, utilizando los remises de Clarín para beneficio personal. Hiciste lo que sentiste, sos buena profesional sin dudas, ahora, frente bien alta por la infinidad de remises que te pagamos sin corresponderte de Grupo Clarín para tus hijos, tu mamá y demás. Eso en mi barrio, Belgrano, se llama avivada, expresó Noble Herrera en una clara acusación de mal uso de recursos. Borghi respondió a estos señalamientos asegurando que Noble Herrera no tenía autoridad sobre el canal y que sus afirmaciones carecían de fundamento. Según Borghi, cuenta con el respaldo de la conducción y producción del canal, lo que refuerza su postura de que no ha cometido ninguna falta. Este cruce de declaraciones ha puesto en el centro de la atención los posibles conflictos de intereses que pueden surgir en el mundo del periodismo. La supuesta participación de Borghi en la producción del documental, combinada con su acceso a información privilegiada, plantea serios cuestionamientos sobre la veracidad de la información que se presenta al público y la objetividad con la que se maneja. La situación también ha puesto de relieve la tensión que existe entre la independencia periodística y las relaciones personales y profesionales que los periodistas puedan tener fuera de su trabajo. En este caso, la conexión de Borghi con su esposo y la empresa responsable del documental ha generado dudas sobre su capacidad para separar su vida personal de su labor periodística. El enfrentamiento entre Sandra Borghi y Vanessa Noble Herrera es un reflejo de los complejos desafíos éticos que enfrentan los periodistas en un entorno mediático cada vez más influenciado por intereses personales y económicos. A medida que esta historia se desarrolla, queda por ver si las acusaciones se resolverán en los tribunales, como Borghi ha sugerido, o si continuarán alimentando la polémica en los medios de comunicación. En cualquier caso, este episodio deja una lección clara sobre la importancia de la transparencia y la integridad en el periodismo, especialmente en un momento en que la confianza del público en los medios está bajo constante escrutinio. La opinión pública ha atacado duramente a Sandra Borghi por varias razones que se entrelazan, destacando la falta de confianza en su rol como periodista, las sospechas de conflicto de intereses y la percepción de que podría estar utilizando su posición para beneficio personal. El vínculo de Borghi con su esposo, quien supuestamente estaba vinculado a la producción de un documental sobre Fabiola Yáñez, ha sido uno de los principales puntos de controversia. La opinión pública se ha mostrado escéptica respecto a su capacidad de mantener la objetividad y la imparcialidad en su trabajo periodístico cuando su familia podría tener intereses económicos en el tema que cubre. Esta percepción de un posible conflicto de intereses ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de la información que ella presenta, sugiriendo que podría estar manipulando la narrativa para favorecer a Fabiola Yáñez y proteger los intereses de su esposo. La idea de que Borghi pudo haber sido parte de una operación de «blanqueo de imagen» para la ex primera dama Fabiola Yáñez ha alimentado la desconfianza. En un país donde los medios de comunicación juegan un rol crucial en la formación de opiniones, la posibilidad de que una periodista esté involucrada en un esfuerzo coordinado para cambiar la percepción pública de una figura política es visto con extrema sospecha y desaprobación. La opinión pública tiende a reaccionar negativamente cuando siente que está siendo manipulada, y las acusaciones de que Borghi estaba ayudando a Yáñez a mejorar su imagen han provocado una fuerte reacción. La crítica pública realizada por Vanessa Noble Herrera, quien acusó a Borghi de aprovecharse de los recursos de Grupo Clarín para su beneficio personal, también ha jugado un papel en la manera en que el público ve a Borghi. Estas acusaciones de «avivada» refuerzan la narrativa de que Borghi no está actuando con integridad, sino que podría estar utilizando su posición privilegiada para obtener beneficios personales, lo que ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública. En una sociedad donde la desigualdad y la corrupción son temas sensibles, las acusaciones de que alguien está abusando de su posición suelen ser recibidas con indignación. Finalmente, es importante señalar que la opinión pública ya tiene una desconfianza arraigada hacia los medios de comunicación, especialmente cuando se perciben vínculos entre periodistas y figuras políticas. En este contexto, cualquier señal de falta de transparencia o integridad en el trabajo periodístico es motivo suficiente para que el público arremeta contra el periodista en cuestión. Borghi, al estar en el centro de esta controversia, se ha convertido en un blanco fácil para las críticas de una audiencia que ya está predispuesta a desconfiar de los medios. En resumen, Sandra Borghi enfrenta un fuerte ataque de la opinión pública debido a la percepción de que ha cometido faltas éticas significativas en su labor periodística, que van desde un posible conflicto de intereses hasta el supuesto uso indebido de recursos de la empresa para su beneficio personal. Esto, combinado con un contexto de desconfianza generalizada hacia los medios, ha llevado a que su reputación se vea gravemente afectada. Gracias por ver el video.